11 horas con 29 minutos estamos por iniciada la sesión número 81 de la Comisión de Desarrollo, Juana y Horas Públicas le voy a pedir a la regidora Susana si nombre lista para verificar el código presente ahora se le precisará por la vez presente nombre de los amigos ¿a Franciscoña María? Alejandro González Álvarez Muy bien, muchísimas gracias Tenemos como invitada la regidora Alejandra Díaz Muñoz Un placer ¿Cómo llega? Se supone Si no viene, como pasa, a ver cómo va a trabajar Ya conocí una señal Ya se va a dar una señal Bueno, pues nos vamos con el bienvenidos todos Si les parece que nos vamos al número 4 Esta es una solicitud de parte del arquitecto Gustavo Navarro Castellano Director de las Públicas Municipales A partir del día ¿Qué día fue el Chemi? ¿Qué día fue el Chemi? ¿Qué día fue el Chemi? Nos está solicitando Iniciar con el proceso de contratación De las siguientes obras Pavimentación Camino de Santa Bárbara en el municipio de Tepatutlana por Anos Jalisco Hasta por un monto de 400 Perdón, 4 millones 245 mil pesos El monto de esta obra se tomará del proyecto número 59 Para alimentación ¿Sí? ¿Ya probamos el proyecto? ¿Sí? Nosotros ya probamos la obra Pero ahora nos está Proceso de licitación Exactamente Nos está pidiendo iniciar un proceso de contratación Como corresponde al leído republicano Es el Camino de Santa Bárbara Es la construcción del salón cultural en la casa de la Casa Segunda de la calle son por los montos si por lo menos a 3 tiene un limita y a 3 y el tercero es la reabilitación con una única etapa entonces bueno si están a favor de que se inicie el proceso de contratación o si hay alguna alguna si no me voy directamente a lo mejor si no está a favor en particular si pudiera hacer el proyecto para cuando menos conocer que es lo que se va a hacer del VASTRES el proyecto yo creo que es importante la Morelos no me acuerdo yo creo que si es como el que vimos ni yo ¿verdad que no? de hecho yo creo que la Morelos y el me dice que si es porque nos presentaron pero yo no me acuerdo no me acuerdo sin las opciones que la ampliación entonces yo creo que si es importante tenerlo conocer el proyecto que no quiero si porque te digo una cosa ahora que hemos visto todos los problemas con la camisera y que queremos que no que si dejara la entrada el torbo acá que se vayan de acá todo eso como no lo vimos antes ya estamos a la hora de la hora diciendo es que no dejan eso decir el final de cuentos por ejemplo el doctor que les solicitaba un año para la entrada ahí en frente no es de camichines ellos queríamos que no fue viable el que está acá abajo en frente de italiano que te dicen que la entrada no es correcta porque da la vuelta y esa entrada entonces tienes que cambiar un buen pedazo en contrario y dijeron que se lo iban a hacer recuerdas cuando lo dijeron ahí tuvimos que no hicieron porque no hay un proyecto en el cual y como reclamas porque no hay un proyecto pero la camisería se está en su proyecto pero cuando tenemos el retorno no queda ese no está cuando se graban el otro y dejábamos los barrios justamente que va a ser concierto miren aquí pasa algo y yo se lo mencionaba nosotros no podemos nosotros no deberíamos de andar de atrás de ni de los supervisores de la constructora se supone que hay un equipo que anda detrás de la constructora y hace la supervisión y hace los recursos entonces nosotros como regidores ¿qué hacemos? nosotros fuimos directamente hicimos una expresión física tomamos acuerdos y nosotros venimos a seguir trabajando confiados en que se están haciendo las cosas y no es el único caso yo soy una granita confiada porque están fiel a nosotros también sí señor sí, sí, sí el día nos hubiera confiado y luego le hagan y nos hicieron las cosas bajan los turismales así no lo compro es yo soy el juego de la gestión este es el centro cultural de esos días que no están solos no se quedan ¿es el pederano? ¿es el pederano? ¿verdad? ¿sí? ¿es el pederano? nada más que nos hayan llegado los proyectos para la verdad es para servir a hacer fecha de empiezo ok los proyectos y los 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 el proyecto integral y es que muchas veces aunque conozcamos el proyecto cuando nos damos cuenta ya hicieron las cosas entonces también muchas veces dices pues ¿de qué pensé me haber conocido el proyecto si detectamos que no se hizo tal cual ya que se aquí 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 la suerte es la siguiente se tiene que tener una coordinación y una teneza entre tres partes del vuelo municipal el centro municipal tesorería y los supervisor si el supervisor aprieta la única arma que tiene el supervisor es que no le pare la siguiente estimación pero si el supervisor aprieta pero el tesorería le saca el paro pues el empresario sigue haciendo lo que el deputado o si el tesorero le dice que no pero el de la constructora ya habla al presidente y el presidente le dice que sí pues el problema no es el nombre no es el nombre pero yo creo que sí como comisioneros públicas tenemos que exigir que si haya más y esa integral no sé si sea bueno que vaya en todos los órdenes del día o nada más quien lo solicite también para que se haga igual no es ser quien no lo solicite cuando vuelve a dar tu papel cuando vuelve para los miembros de obras públicas sí, de obras públicas y que los guardemos que los guardemos para ir supervisando como va la obra entonces vamos a agregar esa entonces si están a favor ¿verdad? sí muy bien se agradezco nos vamos al punto número 5 ciudadano Manuel Martín del Cabo González propietario de la acción urbanística denominada Jardines de San José nos está solicitando utilización para escriturar a favor del municipio una superficie de 8.829.32 metros cuadrados como área de sesión para habilidades de reforzamiento que ya mencionamos a ver es con beso si es en la semana es con un rancho es que hay uno así al borde de la carretera no sé que esté al frente del presupuesto es el terreno esos terrenos eran de vallado esos terrenos eran de vallado esos terrenos no se fueron ¿le llegan los reneros? ah, pero sí pero en frente ya eran los terrenos que eran de vallado porque ya está todo el público se van a visitar los rey José por ahí fue ya se les fue y este no se para nadie por ejemplo acá están los dos unos en la villa está bien cerca de la pista de la pista sí no tanto no está no está no está está dentro de la villa está dentro de la villa está dentro de la villa está pasando de aquí pasando pasando si se ve el suelacito si tiene nada más dos ingresos para mí está ya conmigo déjenle sigo déjenle sigo déjenle sigo la problemática de este fraccionamiento o por qué está solicitado esto creo que es importante que lo conozco resulta que este fraccionamiento carpestre las realidades eran de fraccionamiento nos las está entregando al municipio porque ya hay otros fraccionamientos y hay que pasar por las realidades de este para poder ingresar a los otros fraccionamientos que están entonces deja de ser privado ya no va a ser en Colombia ya no va a ser en Colombia deja de ser privado tú lo estás mencionando y te has puertas se van a eliminar esas puertas para que puedan ingresar de manera libre a los fraccionamientos que están posteriores por eso nunca nos habían entregado estaban a su manejo y estaban a su disposición pero donde ya se actualizaron y los otros fraccionamientos que hay que cruzar precisamente por estos ingresos entonces pues los fraccionadores nos solicitaron pues si ya no va a poder ser privado yo no voy a dar no tener miedo está sobre el camino eso sí que están todos los arcos ¿verdad? mira eso sí el camino este que está aquí es el camino que está sobre el camino acá están las dos calles y pasamos por aquí y está la pista ya se pasa este camino pasa por la pista yendo está la izquierda y vamos a estar no derrame acá o no hasta acá antes no está después la pista y después la pista y luego la pista ¿sabes? ¿eh? sí sí y está muy bonita esa zona ¿sabes? sí todavía tiene ropa ahí tiene mucho todo está ahí bonito ahí tengo un polvo rojo la cita del agua claro ¿ahí tú le utilizas unas dos o tres caballeritas ¿sabes? decían ¿cabes? caballeritas muy bien una extensión 5 5 5 2 ¿Tú por qué te afirmas si se puede salir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el punto número 6 es el ciudadano Gregorio Gómez Camarena. El ciudadano Gregorio Gómez Camarena solicita autorización para entregar las obras de evaluación de funcionamiento de la ciudadano Gregorio Gómez Camarena. La organización tiene todas las constancias, pero la que corresponde a algo total. Si ustedes recuerdan, aunque las constancias no tienen una vigencia, una caducidad, nosotros procuramos que tengan 6 meses, por lo menos, de que se tramitó la constancia. Esto porque nos garantiza que no hay ningún adeudo, ninguna irregularidad en las atendencias. Resulta que la constancia de agua potable era del 2016, entonces le decimos saber al propietario y al arquitecto que lleva el asunto, ¿no? El desarrollo. Y resulta que, como la constancia tiene desde octubre de 2016, pues nosotros le solicitamos que emitiera una nueva. El checando, pues, en los archivos de Azteca, hay un adeudo de 71 mil. ¿Qué es el dato exacto? 72 mil. 211.34. Entonces, resulta que, este, mientras no se pague eso, pues no le pueden, no le podían emitir una constancia nueva, por el adeudo. Y, eh, el fraccionador nos dice que, pues, si llegábamos a un acuerdo, yo le dije que nosotros como comisión no podemos llegar a un acuerdo, simplemente necesitamos la constancia, ¿sí? Entonces, eh, sindicatura y tesorería, que son quienes pueden llegar a un acuerdo, por el adeudo que tiene el fraccionador, eh, le hicieron un convenio donde estos 71.211 serán pagados en tres pagos. De 21 mil. Uno de 24, uno de 23, y el otro de 21, ¿sí? El de 23 es 23.284, aunque el de 24 es el de 21. ¿Sí? ¿Sí estoy en el correcto? ¿Un de 23? ¿Sí? ¿Eh? Aquí está, aquí está. ¿Y la de 24? ¿3? La de 24 es el de 24. El de 24 es el de 24. Y el otro es el de 24. Son dos de 24, dividido en 23.211. Entonces, como aquí. ¿Es allá por las colonias? No. Alcalá Hernández 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 Siempre se nos están muy felices. Es un hombre muy... Se hace muy abochinado. Es el falco. Es el falco. Entonces, si no nos vas a tomarla. Que el piro que se ha de formar muy bien que te entiendes porque... Se me gusta ver que tenía un... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tranquilamiento Juan Pablo. Y a los que no se casan de desgifes. Este, el siguiente punto es... Aquí hay una solicitud de los... Volvamos a los de traccionamiento Juan Pablo II. Esta solicitud originalmente llegó a Secretaría Particular. Secretaría Particular te la está remitiendo a la Comisión de Obras Públicas. ¿Y por qué no le dio solución? Pues no sé. Fue un poco para otro nivel. Sí. Y, este... En realidad, pues, este trabajo ya se va a hacer. Ajá. Entonces, igual... Ya. Por lo que ya lo hago. Igual es... Esa es la... No, a ver. 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 Bueno... Construcción de un canal y un andador o barqueta en la misma. Muy bien, entonces, ¿eso está resuelto? Cuando está resuelto, el camino, más el andador, si entra en el proyecto, el andador de la banqueta. Entonces, ¿cómo se está con el acuerdo y comentando? ¿Y el proceso no se va a aportar? ¿Por el momento? Así es. ¿Ellos vienen con tu margador porque ya está hecho el tramo? Y eso no está incluido, no está comentado. ¿A dónde vas? Paso. Hola, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es la gente? ¿Aquí vos lo habías? ¿Por lo que no lo habías hecho? Sí. ¿Cómo está? Perdón, aquí nos prestamos. Aquí yo en el cancho de... ¿Ven? 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 Voy a hacer una interrupción a los del día para presentarles... Bueno, ya lo conocen obviamente, pero es una presentación oficial del arquitecto Gustavo Javarro, Castellanos, porque mucha gente está pensando que yo no iba a hacer la gente, que a dos cosas que era... Sí, mucha gente... Gustavo Navarro, Castellanos, Gustavo Navarro, Gonzalo, la diferencia es el que hace mucho menos. Bien, la intención era presentarte desde el inicio y que veas cómo trabajamos en la comisión y cómo funciona. Nosotros somos la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo de Obras Públicas, este es el equipo que siempre en un primer filtro tomamos las decisiones antes de subirlas al pleno del ayuntamiento. Entonces, pues acá les te presento, ya los conoces, pero que sepas quiénes somos los siete integrantes de la comisión, la regidora Susana, la regidora Alejandro, el regidora Francisco, la regidora González, la regidora Roberto, la regidora Araceli, la regidora Araceli, Araceli. Entonces, pues, somos el equipo, nos gustaría, pues, escucharte, ¿sí? Sí. Gracias. Gracias. Gracias por tus palabras, bueno, primeramente una disculpa, pero entré desde un temprano acá a la presencia y no me pude venir, pero sí tenía conocimiento de venir. Pues, gracias creo que, pues, entré en un momento, pues, de mucho compromiso, pero lo asumo con toda la necesidad del mundo y quiero decirles que quiero hacer lo mejor, lo mejor de mi capacidad que quiero que la tenga. Espero no fallarles y estoy en su disposición, ¿verdad? De verdad que me sentí muy amable, la verdad que me han dado el puesto este, aunque con un conocimiento de causa, ¿no? De que la verdad está muy, muy pesado el trabajo, pero pues para ese tramo. Y me pongo a su disposición y para cooperar y sacar esto adelante con otros, ¿verdad? Claro. También, gracias. Gracias, doctor. Yo, felicitarte, supongo que sabes el tamaño de él. Sí. Y el ron que te fechaste en el ron. Y estoy seguro que te sientes con capacidades para sacarlo adelante. Claro. Y a la vez, aprovechando que estés aquí, solicitarte una ficha informativa acerca del estado en que se encuentran las diferentes obras, ¿no? Para actualizarlo. Y lo que te pasan muchas cosas, o se dicen muchas cosas y la realidad es otra. Claro. O hay explicaciones que a lo mejor pueden hacer razonables retrasos o cosas de esas. Pues tener esa información, una necesidad que tengas, no sé si hacerla llegar a un informe por escrito y presentarlo, a quien de la comisión o en lo particular, no sé cómo lo consideren. Nos interesa, carnicerito, 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 y las nuevas de esas que creo que en esta ya está sumada. Ah, sí. Sí, claro. En las primeras, no tengo que hablar, primero de producir, pero estoy en eso. Vamos, las traes desde el principio, para momentos de conocimiento. Considero que lo que me dice sería aquí en la... Sí, por ejemplo, pero por ejemplo, de la situación que tienen las obras, o sea, como un resumen de lo que ha pasado, lo que está pasando, y lo que esperamos que pase, cuando pase, cuando pase, porque creo que los tiempos nos están ganando. Sí. Igual para vos, los dos sesionamos tres semanas a la semana, hay que un buen cuarto puesto. Sobre todo, estos días, la verdad, han estado muy cargaditos de trabajo, porque me estoy pidiendo empaparme de todo, porque yo por ejemplo, esas tres obras, pues yo no tenía conocimiento de estar, ¿no? Estos días, me he estado entrevistando con todos los responsables de obra de esos tres que me ven, algo como ellos, pero no me hubo disfrutado. Primero yo, si en la próxima semana les tengo algo que yo se hubo disfrutado. Mira, la ponemos también con la papá. Esto, les quiero comentar, por ejemplo, Colosio, pues fue un sello, un sello nada más, una obra pequeña. Aquí, la balización la estoy yo negociando, aquí en Presidencia, a ver cómo la vamos a hacer, porque el negociado sobrano dice que no tiene dinero, ¿qué hacemos ahí? Pero luego lo vemos, porque esa bebida, si no se baliza, mucho tiene peligro, y otra, pues no vamos ni a dar a conocer el servicio. La señalética y el balizamiento, ¿no? Esto es la parte de la... Doctor, en ese tema en específico, digo, te ponemos, anticipándonos en el informe, la percepción que tienen algunos, yo te lo comentaba, si en la mesa es que sí que fue demasiado delgado, que se alcancen a ver las huellas, pues, de lo que se rascó, o sea, como que no cumplió la expectativa. ¿Por qué, doctorado, también, es decir, que nada más era cero, no va a ser? Sí, ya, el bacheo, quedamos de apoyarlo nosotros, con el equipo de bacheo de nosotros. Yo no le he querido meter mano ahorita con bacheo, hasta no, el día de hoy, lo tengo al señor, está también aquí en espera, le voy a hacer, saliendo de aquí muy bien con ello, llevamos el otro recorrido, para yo poderme conformar con él, o conformarme con él, y sí, ya poder meterlo también ahí, a mi gente a bacheado, pero de todas maneras, pues parte de todo es, yo conseguí con ellos los reflejantes gratis, no gratis, que me los regalara, es un ahorro de 60 mil pesos y ya la pintada, la realizada, bueno esa la estoy viendo como se la puedo pagar si es que el sello realmente no tiene espesor, digamos el sentido es un simple impregnación, no tiene capa, o sea no tiene una encarpetada no, claro que no va a quedar como topista todavía no es así, yo ahora, el día de hoy están aquí, están esperando desde el momento, ya vamos a ver lo que ocurría había dos, eh, dos pedazos que no entraban, es que saben que, dentro de todo de repente los presupuestos no se hacen una sección de una medida entonces la empresa me dice 2.000 metros y son 1.000 ya me entendieron entonces de repente negociaron yo realmente negocio el problema es que no ha habido consecuencias en las malas situaciones el problema que yo creo es que no hay consecuencias entonces si yo hago algo mal y no pasa nada el que está a mi lado va a hacer algo mal ya sea que no pasa nada y así yo creo que es uno de los problemas que ha hecho que se compliquen las situaciones de ahí hay cosas tolerables que dices, bueno, le puede pasar a cualquiera pero que me digas que presentas un proyecto con medidas que no cuadra y eso que dios en este caso no se lo explicó por ejemplo si la sección se tomó en 8 eran 6 personas pero tan nueva tanto que la empresa a base de un convencimiento o pedir de mi parte tomaron el trabajo pero lo que quiero decirles es que si se pide si es que a veces toma las medidas paramétricas o sea, se mete en algún urbano se mete en algún urbano y en realidad haría un metrito pero si traemos un docente ahí en los cinco de dos me haría meter bien entonces, pero no porque se hizo la obra con el dinero que se tuvo la constructora no pues sí, hubo un detenio en la Quito pero se puede haber sido a tomar no hubo un error bueno, igual eso después nos va a decir que ya más se vaya bueno, Gustavo yo cuando yo soy un arquitecto que tienes trayectoria en un municipio cuando alguien durante mucho tiempo mantiene un prestigio en una profesión pues tú ves que te ha hecho las cosas bien el ejercicio público es muy caramba a veces con una sola cosa que hagas mal se va al traste todas las cosas que has hecho yo reconoce que esa esa experiencia Gustavo ese reconocimiento que tienes dentro de la comunidad desde que lo mantengas dentro de la presencia público tomas la dependencia en una situación complicada como comisioneros públicos tenemos muchas preocupaciones una de ellas pues es el tiempo tan reducido que nos queda como administración y los compromisos tan enormes que nos quedan por cumplir llámese el crédito llámese los 70 millones de la gestión que hizo el ciudadano presidente llámese la planeación la transparentación la calidad de las obras públicas por minarte a que sientas en esta comisión y hablo un poco de todos mis compañeros que sientas el respaldo para que se hagan las cosas bien que sientas el respaldo para apretar donde hay que apretar y que pues se arregle la administración como todos queremos que se arroqueciera yo creo que tú no estás en desconocimiento que varios de los estamos aquí siendo regidores de un partido diferente del presidente votamos a favor de un crédito porque creíamos que eran necesarias estas obras de valorización incluso en su momento le pusimos el pecho a las balas a las críticas y a las descalificaciones incluso de corregionarios entonces somos los más interesados los más interesados en que se emplee el crédito que se emplee a tiempo que se empleen obras de calidad y de tradición felicitarte Gustavo a pesar de que es una rifa un tigre pues es una rifa al final de tu edad felicitarte y reiterarte que tienes el respaldo de la poesía gracias gracias bueno bueno pues aquí da la bienvenida arquitecto nos conocemos desde hace mucho de la manera que trabaja y sé que trabaja bien aparte de la bienvenida y como ya dijo aquí el regidor Roberto y que le alejando todos los plenos que traemos ya como para finalizar esta administración quiero hacer una pregunta estábamos viendo hace un rato la camisera y bueno ya ya no va a a la pero hay una que recuerdo que ya tiene los 30 ya se como se llama como se llama el pataguado en la otra parte que se ha dedicaremos adelante mas en marco no la han abierto ¿por qué? no tengo conocimiento pero seguro que voy a hablar con este señor para saber el tiempo que traen las gozas que se puede hacer para agilizar del grupo ahí tengo entendido que ya está abierto el 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 circuito el carril si que viene de la balita de la balita yo creo que ya anda cumpliendo sus tiempos por lo menos antes de la balita si voy a hablar con esta constructora porque ya quisiéramos darle ahí el el uso a esa habilidad tenemos el problemía del trón que con la carretera de la balita ese ya trae un periodo de el jaguar entonces ahí si tendríamos que ver la forma de utilizar si lo queremos hacer el ingreso de la balita utilizar la lateral enredada que se tiene por ahí en la llegada los camiones pero de que ya tiene el tiempo muy allegado creo que lo voy a saber el día de hoy como yo les decía no le lleve el seguimiento a esa hora porque no estaba en mi cargo pero ahora que lo está voy a voy a ya que hablaron de ese punto el recurso para la semajualización si está si hay dinero porque yo pienso que esa avenida no se puede abrir si no es yo precisamente hasta todo yo creo que también no quiere ver de dónde se va a ganar porque no podemos quedar hasta abril mayo para poder abrir ellos precisamente ahorita que estamos en la avenida no ya se tiene la cotización me comentaba nada más es la estuvimos checando eso y teníamos una cotización del año pasado entonces este el proveedor nos decía que si no damos un adelanto antes del cierre de año no se iba a respetar sin embargo tratamos de mantener un diálogo con ellos se dio un adelanto muy pequeño muy pequeño realmente a pesar de que teníamos una negociación con tesorería de que si lográbamos que Aztefan cubriera el gasto que nosotros arrogramos en favor del gasto de energía eléctrica lo que nosotros pagamos no lo iban a devolver y así se hizo se presentó en el concepto del TEPA se autorizó que se pagara ese dinero y ingresó a las abiertas del alentamiento y sin embargo no se respetó ese acuerdo y lo digo porque ese era el acuerdo que le hice iba a tomar para los semáforos porque no teníamos de dónde sin embargo bueno no se cumplió si se hizo una aportación muy pequeña de trescientos y tantos mil pesos y este mantuvimos el diálogo con con la empresa que nos va a hacer el trabajo de los semáforos y nos dijo que nos iba a mantener el precio pero gracias al diálogo que hicimos nosotros porque ellos nos querían subir obviamente lo que incrementa sin embargo si se pudo ahora vamos a ver de dónde se va a cubrir pero se tiene que cubrir porque efectivamente no se puede abrir esa realidad si no tiene los semáforos entonces bueno yo se los platico para que sepan cómo está el rollo y a lo mejor para que unamos esfuerzos y hagamos exijamos pues que realmente se respete y se lleve a cabo esa semáforización si no va a ser un caos también incluso para yo la otra falta lo de un momento de carnicidad eso también es mínimo pero la es mínimo claro porque ya se no no hay lugar pero la caminación no hay lugar es que es que con la de carnicidad caminación caminación se recortó con una aguja no tendría que estar casi casi donde está el medicero no hay más si pero la aguja es necesario para la de carnicidad no hay más o más hacia abajo o más hacia abajo hacia la de carnicidad eso ya ustedes vean no es el problema no es que se pongan que pero también con la gente productoria se quedó en un lugar por la comisión también la comisión también es que con nosotros y ellos hicieron las propuestas y de hecho que si lo pones y queda bonito no hay bronca te lo van a aceptar por lo menos que se abra la avenida y eso no está en todo de hecho este allá hay un proyecto que yo creo que se debe se debe de tomar en cuenta ¿no? ya hay un proyecto que ya se presentó aquí y que se le presentó también a la comisión también y pero más lo que dice Susana o sea la ubicación la ubicación también ya están las propuestas de ubicación sí pero ya no quedaba ya no quedaba la propuesta ya no listaba la propuesta de donde está cruce hacia el poniente inmediatamente pero ahí hay una aguja o más que no sea adelante o sea hacia el poniente yo creo que no es tanto ronca o sea donde lo puedas poner donde lo puedas solo en las torneas tiene torneas el problema es que si inaugura la avenida y nace el todo va a ganar ¿qué les parece si se inaugura con el todo? no porque eso sería lo ideal porque si no lo que pasa es tan gustoso ¿por qué te has echado tu mano? yo creo que sembrar yo creo que sembrar no yo digo que si se ve lo que yo digo es que se hagan los abrazos tanto el turito porque sembrar sembrar el monumento no le da ningún problema porque mire como diseño no podemos decir que va a ser costoso porque el camillo no nos da la oportunidad las tienen 50.000 casos después después ¿no? sí sí es una base que se me da una base de todos ¿no? ¿una base de todos? ¿pero eso puede? ¿sí? ¿tú? ¿tú? ¿tiene algo de trabajo? sí, sí, tiene ¿ya empezaste? no, no, no pues sí tiene algo de trabajo y como ya se presentó alta la comisión taurina pues yo creo que si hay que hacerlo como si les mostrara pues porque ellos vieron el proyecto y estuvieron de acuerdo el lugar como tú dices no creo que tenga tanta importancia que se recorran un poquito porque no puede cuidar que no es una zona de cruces teatonal es una zona de cruces teatonal que lo va a dar en la marieta sobrevivía porque se ha regresado bien con la vida también que no no también que no es tu cama gusta ni se la va a dar y no se busque de nada porque si eso eso es protectito no lo haganサ no es ni eso si la pasa ¿qué hacemos conozco? ¿qué hacemos? eso tiene que hacer hasta el piso está en la comisión por alguna otra trauma conozco nada más decir que esta es la comisión con la que esperemos trabajes ¿de verdad? tenemos ya más de dos años esperando los comma en unidad de obras públicas y lamentablemente no se ha dado ya te conocemos de hace muchos años entonces creemos que ahora sí se va a dar esa comunicación porque si alguien te puede apoyar en esta comunicación entonces yo creo que si se va a mamar en la mano pues nos voy a preparar a todos y también nos traes con las cosas que que naturalmente salen ¿no? no, menos, te has puesto es parte de nuestro si, decirles también que bueno, estuvimos la regidora y su servidor en el cambio cuando sale el revés y entra Gustavo pues pues también tuvimos ahí la oportunidad de agradecer a David también que viene a la comisión para bueno, no se dio para inscribirse, ¿verdad? sí, bueno el cambio y eso, David le agradecemos en nombre de David y nuestro Mario se visita a David es una excelente persona un excelente arquitecto y pues también que se ven bien y decirte que este vamos a estar invitando de manera muy continua a la comisión y como decíamos Adriana esperamos pues tener la respuesta muchas gracias citábamos al director de las públicas si no disculpen con todo gusto además yo venía yo tenía ajetado desde ahí lo sé y estaba todo entrevista andaba en Morelos precisamente 15 a las 11 me dice doctor te adquieres medicina llego un primero y pase rápido y me paso y aquí estamos ahorita tengo voy a quiero comentar este detalle porque ningún oficio para realizar los rayos que tiene el inmueble de la presidencia que la verdad yo soy de su yo no lo conocía no sé si ustedes lo han visto pero el torreón que está aquí arriba de el raso yo sí lo tengo miedo bueno ese tiene vamos a en comentarios que yo les hice a la javiera a tratar de que ingrese el agua pues primeramente hay que tapar que no nos ingrese el agua a la palomera y ya de ahí no tiene por qué crecer el daño la cuartidura 45 grados que tiene el torrecito de la esquina ya que yo le veo más problema no digo que se estén cayendo y no quiero no con ese a lo mejor si no vemos que se pega pero si se le gusta va a estar voy a ver ahorita con el ingeniero este está ahí para que nos dé su punto de vista con el poder de reforzar nomás con un paréntesis con un tronco fue muy grande la sorpresa hace la vida cuando usted rey tenía 15 años que no había el ingeniero está ahí restauró las torres de la parroquia por allá en el 2001 2002 y en ese entonces entre otra vez hicimos una amistad bonita nos subimos a la torre con cámaras todo hasta arriba a las dos o hasta abajo por allá y es un hombre muy muy capaz en aquel entonces se hizo la restauración por materiales prehispánicos incluso para el señor que estaba ahí es un hombre muy muy capaz entonces tú lo contactaste ahora es una garantía y es un momento lo voy a decir hacer también porque no es nada más restaurar es muy difícil no es no es no es no es una garantía no es decidí que meterle mano no era nomás por tomar la decisión muchas gracias yo me refiero muchas gracias gracias usted bien te ha gustado así nos vamos a estar gracias 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 que la fuerza te acompañe bueno pues vamos a continuar con el orden del día el 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 punto número 10 donde tenemos una solicitud del ciudadano el niño que me solicita la recepción de una superficie de 1677 puntos 327 metros cuadrados como donación anticipada del predio situado en la colonia de Santa María ubicada en la calle Porfirio Díaz y Lorenzo y Orquídeas este está dividido en dos partes en Capilla de Guadalupe Jalisco en favor del municipio de Tepatizán y en el mismo acto se queda incomodando para la Fundación Guadalupana Arteña asesoría civil quienes construirán oficinas para asesoría psicológica para la Fundación Guadalupana Arteña quienes construirán ah ya otra vez el perco para personas y familias de escasos recursos y espasos de recreación y de todo bien fíjense que yo no sé si ustedes conocen algo de esta Fundación si si vinieron a esa reunión desde en Corea conocen la Fundación tiene ya pues yo tengo unos 8 años trabajando como lo mencioné aquí el objetivo de esta Fundación es dar asesoría psicológica en la zona este fraccionamiento yo pide la tarea de checar los avances que tiene el fraccionamiento porque también tiene años tramitándose el proceso y este es un fraccionamiento que ya tiene concreto que está muy avanzado lo detuvieron hablé con los propietarios que en este caso lo están representando y lo detuvieron pues por cuestiones monetarias de pagos de los procesos que se requieren y este ellos cuando se están solicitando eso que ese terreno lo recibimos como donación anticipada y se lo entregamos a esta Fundación incomodada yo les dije de antemano que no estábamos haciendo donaciones anticipadas pero aquí yo veo un problema que en la construcción de las instalaciones de la fundación ya van a las adhesiones en eso en eso en eso es una construcción antes de recibir el incomodado en la construcción pues a mí me traen una solicitud y resulta y yo les dije no estamos haciendo la construcción y me dicen pero es que ya estamos haciendo la construcción entonces no no realmente que madrugar cuando nos podemos decir nosotros que no y 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 ahorita si nosotros nos pusiéramos la posición legal te dirían como tú estás construyendo los terrenos del propietario pero el propietario no así es esta fundación no tenía 8 pareros incomodados o es eso es eso el presupuesto aumentaron 2 millones de pesos no sé si se acuerdan no estoy confundiendo de aquí salió precisamente lo de la donación anticipada resulta que solicitaron el incomodado pero entonces nosotros decimos es que eso no es del ayuntamiento no podemos usar ningún incomodado hablar del municipio en ese municipio salieron el propietario el propietario que les hace todos los terrenos obviamente dicen no efectivamente es que yo les dije no está entregado el fraccionamiento esto no es el municipio no podemos usar ningún incomodado entonces ya recorre el propietario porque les dice efectivamente que no han entregado la donación al municipio entonces vamos solicitando que nos reciban una donación anticipada y a su vez se hagan incomodados entonces normalmente yo les digo no estamos recibiendo donaciones anticipadas que la otra tú pudieras recibir donaciones anticipadas cuando se hace es cuando es un beneficio un manifiesto para la comunidad digamos ese grupo o de los González o en su momento cuando fue a la universidad y obviamente pues sería una asociación civil el problema es la puerta que abre al rato nos van a pedir terrenos los arquitectos por decir asociación híjole pues en realidad aquí le están bloqueando a su propietario si quieres a nosotros porque lo correcto es de una manera el municipio o la autoridad municipal lo que se tiene que preocupar es porque el trámite se complete lo que se complete ya después si tienes construido pues aquí le voy a dar al momento de entrega al momento que él termine su trámite él te va a venir a ofertar como el paro que te debe ese terreno y tú no vas a estar en condiciones de recibirlo porque ya está aplicado aunque no sea un particular no es de un particular si me siento del fraccionador pero la ley dijo que en las áreas de donación se entregan áreas verdes ya no pudieron recibirlo como donación de ese predio porque ya va a estar construido si se podría desmontar de la parte general de la red si se parece o sea es un título de hacer esa es la parte general de tomar cuenta es un militante pero ahí sí se podría hacer vamos a intentar invitar al revés de hacer hacer todo esto porque no pensar que ya no el riesgo que le veo a esto es a ver entrada ¿cómo se puede hacer construir un permiso? no tiene permiso no no tiene permiso ¿dónde? ay claro otra vez no se está lo dudando ¿hombre? yo creo que no se haya que lejos yo creo que si lo pruebas es genial si es genial en realidad yo también yo también pienso no se lo querría donar al dueño y ahora que ya saben que a lo mejor lo puede tomar a cuenta entonces si quieren yo hablo directamente con el representante legal con el señor y yo le digo cómo está la situación del proceso de funcionamiento y bajo qué circunstancias pudiera conocer que sería darle agilidad al trámite de liberación del funcionamiento porque ya vería si se puede no hay más tantos no 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 perfecto bueno me voy al punto número 11 igual esta solicitud viene por parte del ciudadano de José González Ibarra del signo de paso de carretas y solicita la rehabilitación del camino conocido como camino viejo a mezcada o camino real a mezcada para tener acceso al autorario paso de carretas por la calle San Primitivo o por la calle González Gaño en esta ciudad este asunto si ustedes recuerdan ya lo habíamos tocado entonces nos dimos a la tarea de solicitar información tanto a la acafatura del desarrollo rural como a planeación a la sindicatura a todos ellos les pedimos pues que nos dieran que antecedentes o bajo que circunstancias se encuentra ese camino y tenemos una respuesta de planeación que nos dicen en base a lo estipulado en el plan de desarrollo urbano del centro de población de la cabecera municipal de Tepantitán de Morelos el camino en mención está clasificado como área de restricción por paso de realidad número 44 teniendo como uso de suelo el de infraestructura urbana para la realidad primaria número 27 con una sección de 30 metros eso nos responde planeación desarrollo urbano nos dice que el derecho de vía es de 20 metros entonces aquí ya tenemos lo valiente porque planeación nos dice 30 y desarrollo urbano nos dice que 20 y sindicatura no nos contestó nada entonces pues finalmente esto pues nos puede dar un soporte para que se respete pues el derecho de vía que es lo que nos están pidiendo los solicitantes ¿no? porque ha habido invasión por parte de vecinos de los vecinos o sea los desarrollados en camas entonces bueno yo creo que finalmente que finalmente planeación es el que tendría la razón o por qué ese va a ser el plan de desarrollo que sería 30 metros entonces bueno ya lo habíamos presentado aquí les hablo de su conocimiento de las respuestas yo creo que lo indicado sería contestarle a muy a través de la respuesta que nos da la jefatura de perros ¿sí? ¿de acuerdo? ¿hay alguna otra observación? entonces simplemente le contestamos mediante oficio con copia de lo que nos respondió la declaración y no sé si en algún momento ellos soliciten la intervención de nosotros para que se haga valer esos dos o sea la llena ¿no? ¿sí? 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 bueno ya es el conocimiento de todos y me voy a punto número 12 donde la departura de regularización a través de su jefe dice ya hubiera una barra y una barra nos solicitan decreto formal de regularización de los siguientes predios el A el B el C el D y el E son de propiedad privada ahí se encuentran las colonias donde se encuentran ubicados estos predios junto con la superficie y junto con el propietario y la ubicación de dichos predios son uno dos tres cuatro cinco de propiedad privada y el inciso F y G corresponde a los fraccionamientos el primero es fraccionamiento denominado la puerta el pedregal y el segundo es fraccionamiento denominado bosques de la hacienda segunda bosques de la hacienda dos ubicados en la cabezera como ustedes lo ven son en la cabezera municipal y obviamente ya fueron revisados en la en la comuna ya tienen todo el red ya están así es para dar este paso de formal regularización el primero es en la colonia Popotes de abajo el siguiente es en las colonias el otro es en la cima Popotes el siguiente es en la Roma el siguiente es en las colonias todos están a favor pedregal es el los últimos son fraccionamientos de acuerdo de acuerdo están a favor y traigo un punto vario traigo ya los dictámenes si quieren los les voy a ir pasando los fraccionamientos digo de la de la regularización mientras les explico este para que se es muy por favor bien el punto vario perdón no está bien está bien me encanta que se 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 el el primer punto vario es el asunto al rete eta que si ustedes recuerdan nosotros ya lo colocamos aquí y la idea es tornarlo a hacienda entonces les quiero comentar que nos trajeron una información complementaria que pues este yo ya la voy a presentar en la comisión colegiada el jueves es es el punto que vamos a tratar para eso se está agendando la colegiada si para eso se está agendando el paquete de obras también a mi no me han si me mencionaron pero yo no yo no tengo agendado bueno si ya es colegiada pues pudiera verse en un punto lo ideal sería que se vean obras públicas y luego se la fijan así yo creí yo la verdad creí que la colegiada el jueves era para ver el paquete de obras digo porque estamos por ciento de encima chancharra que no pudo que mañana me lo suces de lucia entonces bueno yo les adelanto eso yo les informaba a los interesados en este asunto de la ETA que nosotros aquí en la comisión de obras públicas ya lo vimos que lo que tenemos que ver a continuación lo vamos a ver de manera de corregir algo así entonces por eso estamos convocando a esta reunión de obras a las 11 es que el dictamen desde por cierto en el cabo el tema liderazgo de que el dictamen se pasa por las dos comisiones así es si no pasa las dos comisiones usted no está muerto ya no es el día pleno usted no está muerto ¿sí? sí no tendría sentido subirse al plan si pasa el dictamen pues ahí debería ver cómo pasaría ya el pleno que bueno yo veo que es interesado en la necesidad de la inugencia de que se vea el pleno independientemente de lo que pasa a veces más o menos la duda que se vea el pleno tengo entendido pues yo que usted iba a decir que se presentó una solicitud de 35 millones para no ser despreparante de obras entonces a mí no me lo han solicitado ellos no es que imagínate pero yo que lo está pidiendo al revés exacto sí la vez pasada primero decidimos qué obras y luego ya se solicita el mismo los proyectos de cada uno y se va a definir el dinero y acá queda el dinero y luego las obras entonces entonces papá dame dinero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? bueno, a menos por el mundo ¿en qué lugar está? digo si las dos condiciones se sionan en el Puebla sería momento que se salga en esa situación que ahí se vieren en conjunto las dos obras y montos ¿se quedó? obras y montos pero no va a probar que no va a probar una hacienda los 65 millones y en qué algo lo vemos ¿no? hay luz aunque a mí realmente no me lo haré no me han presentado ninguna solicitud yo me entregaron porque yo no me voy a hacer y de alguna manera saberlo más o menos por vidas cuáles van a ser pero yo digo ruedas de papelito montos trazos formas ¿cuál es el punto barrio? ¿ves? no, 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 no vamos de caminar o vamos acordando esto del asunto barrio ¿no? y vamos a meternos en su hogar sí, creemos que lo vamos a ver colegiado en la hacienda sí, es la información que tiene a este punto ya la vemos aquí sí, este sí, o sea les hago la mención y lo toco como asunto barrio porque quiero pues nomás que quede claro que aquí en Nueva República ya lo habíamos visto y de hecho ya lo habíamos colegiado en una ocasión con la hacienda entonces era lo que yo les explicaba a los solicitantes que aquí ya no tenemos nada que ver todo lo que el siguiente paso va a ser en la hacienda y yo sé que muchos de los integrantes de la comisión de hacienda pues estarán también en esta comisión lo más yo quiero que sepan ustedes que este es el punto que se va a tratar en la colegiada y que hay un material complementario que yo le pedí al cítico que nos lo presentara ese día ¿verdad? para ampliar más que ya está una propuesta de una propuesta del dictamen de todos los puntos que debieran de quedar en amarramientos antes de subirlo al pleno y que es bueno que lo conozcan ustedes antes de por eso creyó que de una manera 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 ¿no? ¿cuál era el momento que iba a soportar todas estas situaciones? y quiero decirles y quiero decirles que Chava no tiene entonces por si a alguien le interesa revisarlo a la mesa lo va a presentar aquí ¿está teniendo también que vayamos a su oficina a verlo? no, a ver yo lo que le sigo bueno les estoy diciendo que ya tenía Chava pero presente bueno que si a alguien más le interesa vamos a ver antes vaya pero lo vamos si quieren revisar no sé si quieren aquí aquí pero si hay alguien previo a la comisión lo quiero revisar ¿no le interesa a alguien que es que la comisión? bueno entonces ese es el punto ¿qué le traerán? para aquí bien si se tola una las tres horas le damos por casual a esta decisión muchas gracias